Bueno, guías tercero, vamos a comenzar con español. La última vez vimos en español, estuvimos viendo lo que eran las reuniones, si no me equivoco, déjame ver acá. Estuvimos viendo sobre la comunicación oral. Primeramente definíamos que el diálogo es una conversación que se da entre dos o más personas. Cuando usted platica con alguien, cuando usted se encuentra un conocido en la calle y lo saluda, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Pues bien. Toda esa conversación que usted se da es una conversación espontánea, porque usted no tiene previsto verse con esa persona. Pensar que le iba a ver, si miro a Julanito le voy a decir tal cosa. No, es una práctica que se da. Aquí en esta conversación hay dos funciones o dos roles importantes. ¿Verdad? Que se llama el emisor, que es el que envía el mensaje, y el receptor, que es quien recibe el mensaje. En este caso ahorita yo estoy hablando, pero no es una conversación, y yo lo que estoy haciendo prácticamente es ser el emisor, dar el mensaje. Y ustedes que están escuchando, prestando atención, son los receptores quienes reciben el mensaje. Y así yo les pregunto algo, ustedes pasarían a ser los receptores, porque van a dar información, y yo pasaría a escuchar y sería el emisor. Ahora, ¿qué es una conversación espontánea? Son aquellas que surgen sin planificación. Cuando se encuentran amigos, se conversa con un vendedor de una tienda, se pide información en la calle, se saluda a alguien. Eso puede ser una conversación espontánea, ¿verdad? El día de hoy, con ustedes, el día de hoy vamos a ver lo que es el debate y la asamblea. ¿Qué es el debate? Es un diálogo planificado entre dos personas, o un grupo de personas, que tienen opiniones opuestas respecto a un tema particular. Vaya, digamos que yo les digo, vamos a opinar sobre el uso de mascarillas. ¿Verdad? En una fiesta. Esa mascarilla es una fiesta. Digamos que Emilio está a favor del uso de mascarillas, y Emilio está en contra del uso de las mascarillas. Emilio tiene que darme aportes, decirme por qué él está en contra con argumentos, y Emilio igual me tiene que dar argumentos de por qué está a favor del tema, ¿verdad? Entonces, eso sería un debate. Ambas personas van a decir qué es lo que no les gusta, o qué es su opinión acerca del tema. El debate tiene momentos, que es antes, durante y después, ¿verdad? Ahora, hay un moderador, que es una persona que ayuda a los debatientes, que son las personas que se van a enfrentar ante un tema, a decirle, a que se den sus ideas, para que no vaya a haber pleitos entre las dos personas que están debatiendo, para que no vaya a haber ninguna controversia, y también para llevar medido el tiempo, para que ambas personas, que los debatistas tengan el mismo tiempo, ¿verdad? Para poder platicar o hablar, conocer sus puntos. ¿Qué es la asamblea? Es una reunión de personas que presentan una institución o una comunidad que representan, ¿verdad? Se realiza para informar a los participantes acerca de situaciones que afectan a los grupos o a quienes representan, y para tomar decisiones que benefician a esos grupos. Entonces, vamos ahorita, chicos, a copiar en el cuaderno lo que es el tema del debate de la asamblea. Ya regreso con ustedes. Denme un chat. Buenos días, profe. Si ya entró, si ya mira que ya estoy, con cámara, con partida, encende su cámara, por favor. Ya la había encendido, profe. Ah, bueno, se lo ha pagado. Ok. Bueno, entonces vamos a trabajar en esto. Gracias. Bueno, el espacio... Gracias. 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 Erick, ¿acá se termina también? No, vamos. Trabajando. Acuérdate que después... No, vamos. No, vamos. No, vamos. No, vamos. No. No, vamos. No. No, vamos. No, vamos. No, vamos. No, vamos. Ya. Ya. Ya, 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 profe. Ya, profe. Ya, profe. Tengo un minutito, permítame. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Actividad 1. Actividad 1. Actividad 1 indica que vamos a colorear los cuadritos de azul cuando sean características del debate y con amarillo cuando sean características de la asamblea. Ya les dije. ¿Qué de azul van a colorear el número? Sí, pero eso ya sé yo, pero... Ajá. ¿Tienes un número claro? Ok. Vamos con la tercera. Dice... Yo tengo que resolver esto. Un moderador asigna turnos para participar y plantear conclusiones. Pregunta. ¿Quién tiene moderador? ¿El debate o la asamblea? El debate, ¿verdad? Entonces ahí esa sería de azul. Y la última que dice, las ideas deben expresarse respetuosamente. Esa la van a encerrar porque es una característica de ambas. Estamos trabajando ahí. Gracias. Y a todos. Gracias. 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 ¿Tercero terminado? Ahora vamos con la actividad dos, nos dice, imagine que en su centro educativo, debatirán acerca de un tema, uso de dispositivos electrónicos en la escuela. Chicos, cuando hablamos de uso de dispositivos electrónicos, están hablando de uso de computadoras, uso de tablets, uso de teléfonos celulares. Digamos que la escuela diga a ustedes que les van a aceptar que traigan su tablet o su teléfono para las clases. ¿Qué creen ustedes? Van a hablar ustedes sobre eso. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a escribir una idea porque están a favor de que podamos traer tablets, teléfonos a la escuela y van a escribir una que porque están en contra. ¿Ok? ¿Entendieron? ¿Qué van a hacer? Vayan a sonar y después yo les voy a pedir participación para que me digan que fuera que escribieron. Profe, no lo entendí, me puedes explicar. ¿Qué van a hacer? Ok, la idea básica es que usted va a, digamos que usted va a dar su opinión, va a argumentar por qué estaría a favor y por qué estaría en contra de que en la escuela les dejaran traer su tablet o su teléfono celular. ¿Por qué sería algo bueno? Ustedes escriban a favor ahí por qué. ¿Y qué sería lo malo de que ustedes trajeran su tablet o su teléfono a la escuela? Ustedes ponen una que es en contra. ¿Estábamos con eso ya? ¿Entendieron? Sí, ok. Ah, pues tienen cinco minutos. Gracias. 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 Ya terminé, profe. Gracias. 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 Gracias, ya terminé, profe. Gracias. 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 Ah, usted estaría en contra. ¿Por qué se le podría perder? Eso es una. Alguien se lo podría robar o extraviar. Ahora, digamos. Se podría romper si íbamos corriendo y la llevamos. Exactamente. Eso es algo negativo. Ahora, ¿pero por qué estaría a favor usted de que sí le dejaran traer la tablet o teléfono? ¿Por qué cree? ¿Para qué creen que se utiliza? ¿Los creen ustedes que lo utilizarían para hacer cosas educativas? No. Ah, ok. Aunque sí lo podríamos utilizar como una herramienta de investigación, ¿verdad? Emilio. Ajá. Voy al baño. Vale. Ariel, ¿lo de eso a usted? Ok, Ariel. Dígame. ¿Usted por qué estaría a favor de que trajeran las tablets o teléfonas a la escuela? ¿Por qué estaría de acuerdo? Realizar tareas, profe. Realizar tareas. Ajá. ¿Y por qué estaría en contra? O sea, ¿por qué no quisiera usted traer su teléfono o su tablet o la escuela? Lo pueden rogar, profe. Lo mismo, me pueden rogar, muy bien. Entonces, una idea para que usted pueda... Eduardo, ¿usted lo hizo? ¿Quiere participar? No. Sí. Vaya, ¿usted le gustaría a Eduardo que trajeran... Que el director le dijera que podemos traer su tablet o teléfono a la escuela? ¿Le gustaría? No. ¿Por qué? Porque lo roban. Ah, porque lo pueden robar. Bien, esa idea. ¿Y a favor? ¿Gustaría usted? Digamos que usted está a favor. ¿Por qué le gustaría que... O cómo cree usted que utilizaríamos el teléfono o la tablet aquí en la escuela? ¿Lo utilizaremos para hacer tareas? No. No, solo para jugar. ¿Crees que solo para jugar podemos utilizar el teléfono nosotros entonces aquí en la escuela? No. No. No pueden utilizar las tareas. Ah, ok. Muy bien. Ok, chicos. Fíjense. Digamos que hipotéticamente nosotros podemos hacer tablas. O teléfonos a la escuela. Obviamente, se utilizarían... Se guardarían en un lugar que fuera muy seguro para todos ustedes, ¿verdad? Para que nadie no les fuera a pasar nada. Ahora, si se puede utilizar la tecnología para cosas académicas. ¿Qué pasaría? Ok, miraríamos esas naturales. Un ejemplo, español. Como ahorita. Ok, ahora, yo les mandaría un juego a la tablet o al teléfono. Vamos a jugar sobre el tema que vimos hoy. Y empezamos a jugar. O vamos a ver tal cosa. Entonces, para eso se puede utilizar lo que es la tecnología, ¿verdad? Para buscar información. O que yo les diga, ok. Vamos a investigar sobre quién fue la primera persona que llegó a la luna. Y empezamos nosotros a investigar. O para ver videos educativos. También se puede utilizar la tecnología para eso. Bien, chicos. Entonces, el día de hoy trabajamos el debate y la asamblea. Que es lo que ustedes basura classroom. ¿Verdad? Y junto con la página 153. Vamos a personalizarlo aquí. ¿Verdad? 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 ¿Verdad?